Bien, y aquí está el primer sorteo del mes de octubre efectuado por la empresa Apuestas Unidas del Pacífico. Ya estamos listos para efectuar el sorteo de la promoción del mes de octubre para los niños, mes de Halloween, con la empresa Apuestas Unidas del Pacífico, donde sí paga a apostar. Sin más preámbulos, vamos entonces con un kit de fútbol. Vamos con un kit de fútbol, a ver quién se lo gana. Ya lo que se quedó así, que se va así. Suerte con eso. Usted lo mueve, lo mueve, lo mueve. Hace una nube alta y ya coge entonces la colilla ganadora del primer premio de esta tarde. Ya, uno, dos, tres. Vamos a ver quién se gana, quién se gana el kit de fútbol. Gana kit de fútbol Alejandro Caicedo. Alejandro Caicedo. Vamos con el segundo kit de fútbol. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos entonces con el segundo kit de fútbol. Gana Melisa Andrea Portocarrero. Melisa Andrea Portocarrero. También gana un kit de fútbol, un PSP o PSP. PSP es PSP para que los niños jueguen en forma electrónica en sus hogares. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Gana entonces el PSP o el PSP. Zeneida Castro. Zeneida Castro. Vamos a entregar ahora entonces un WI. O como dicen los niños, un WI. Un WI. También un espectacular regalo que entrega a Puestos Unidas del Pacífico con motivo del mes de los niños. Vamos a ver quién se lleva el WI. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Gana el WI o el WI. Jimmy Bustamante del barrio Santa Rosa. Jimmy Bustamante de Santa Rosa se gana su WI. Un mini computador portátil. Prácticamente es un regalo de Navidad adelantado para quien se lo gane. Vamos a la cuenta de tres. Una nube bien alta. Laurina. Uno, dos y tres. Computador portátil para Antonio Ibargüin. Antonio Ibargüin. Está el teléfono, la cédula de ciudadanía, pero no aparece el barrio. Antonio Ibargüin gana entonces mini computador portátil. El último premio de esta tarde que es una motocross. Una motocross es el premio más especial de la tarde de hoy. Una motocross. También prácticamente un regalo de Navidad adelantado para el niño o la niña. A la cuenta de tres, Laurina. Una nube muy alta. Uno, dos, tres. Gana entonces en la motocross Elizabeth Mosquera del barrio El Carmen. Elizabeth Mosquera del Carmen gana la motocross. A los y las ganadoras, felicidades. Los premios pueden ser reclamados el próximo viernes. Es decir, de hoy en ocho a las dos de la tarde en la sede principal de Apuestas Unidas del Pacífico. Y estaremos el 31 de octubre en Brisas Plaza Shopping para entregar más premios.